¡Esta perrito es una muñeca! ¡Qué guapa! ¡Eh, qué guapa! ¡Hola, Lula! ¡Mía! ¡Sombra! ¡Ya va a Sombra! ¡Sombra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sombra! ¡Aquí! ¡Vení! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Sí te doy! ¡Voy a comer de esta! ¡Te doy a ti! ¡Sí! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Charlie! ¡Qué pasa! ¡Hola, cariño! ¡Hola, cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Qué pasa, gordito? ¡Gritilla! ¡Gritilla! ¡Por favor! ¡Nos vemos en el próximoностью! ¡Dios, amigos! ¡No! 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 Gracias.